4 años atrás, Luciana Rubinska, 36, conoció el amor para toda la vida por partida doble. La periodista deportiva dio a luz a sus mellizos, Pedro y Nicolás, fruto de su pasada relación con el futbolista Lucas Ferreiro. 39. La conductora de C5N compartió con sus seguidores de Instagram su particular decisión para la crianza de sus hijos. Domingo con Pedrito. Hace meses que decidí pasar tiempo sola con cada uno de mis hijos. Destinarles exclusividad. No se imaginan lo importante que es eso para ellos y para mí, comenzó Luciana, en su posteo. Los mellizos son especiales. Todos nacemos solos, ellos nacen juntos. Pero uno a veces olvida que son dos personas distintas y que tienen que desarrollar su individualidad. Sigo aprendiendo en el mundo de las madres gemelares. Días atrás, Rubinska habló con Ciudad de la separación del padre de los chicos. Sí, estoy separada. Hace bastante tomamos la decisión. Tenemos re buena relación con Lucas, sinceramente. Punto. Nos llevamos bárbaro, pero no hay chances de que la distancia sea momentánea, aseguró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!